La ganadora de esta competencia, Melodía Pampeana, fue criada en el Aras Meridiano Quinto, Stud Zarrachino, cuidador Mauricio Muñiz, jockey Jorge Peralta, carrera ganada por cuatro cuerpos, de la segunda a la tercera, tres cuartos de cuerpo, tiempo empleado, un minuto trece segundos con sesenta y una centésimas. La ganadora de esta competencia, Melodía Pampeana, fue criada en el Aras Meridiano Quinto, el número cinco, rápido la sale a buscar el doce que viene emparejando, abierta el once, se viene arremando el trece muy abierto, y por dentro el cuatro, más atrás el siete, el diez, el doce, el trece, el ocho, el uno, continúa cerrando a muerte del seis, las competidoras dejan atrás ahora los ochocientos, luchando el doce por fuera y el catorce por dentro, pequeña es la ventaja para el número doce, se viene arremando rápido por el lado de la pista el trece, a un cuerpo lo hace el número once, por dentro queda el cuatro, abierta el siete, más atrás el cinco, el ocho, el trece, el doce, el uno, continúa cerrando a muerte del seis, las competidoras se aprestan a abandonar el que iban a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes como puntera, el doce, pequeña ventaja sobre el trece que la viene igualando, por el lado exterior de la pista se arriba el diez, por dentro queda el cuatro, descuenta los últimos trescientos cincuenta, el trece le estira ventajas a la número diez, por dentro el siete, cuatro, el dos, el cinco, que entra muy fuerte, doscientos cincuenta metros para el disco, la número trece con dos cuerpos, ventajas sobre el cuatro, más atrás el diez, el dos, el tres, el ocho, el siete, el once y el uno, cien metros finales, la número trece se acorre con el triunfo asegurado, estirando ventajas apreciables sobre cuatro, diez, ocho, pocos metros para el disco, trece con ventajas apreciables sobre el cuatro, el diez y cruzó en el disco. Dividendos de decimoquinta carrera, a ganador por la número trece, dos con noventa, a segundo, dos con cuarenta y cinco, a tercero, uno con cuarenta y cinco, número cuatro, a segundo, cinco con sesenta y cinco, a tercero, dos con ochenta y cinco, número diez, a tercero, siete pesos con cincuenta. Apuesta exacta, trece, cuatro, sesenta y nueve pesos con ochenta. Imperfecta, cuatro, trece, trece, cuatro, cuarenta y un pesos. Cuatro, efecta, trece, cuatro, diez, uno, trece mil, trescientos, treinta y tres pesos con treinta. La doble, diez, trece, sesenta y tres pesos. Apuesta cuaterna, diez, siete, diez, trece, cuatrocientos, cuatro pesos con treinta. Apuesta triple, siete, diez, trece, ciento veintisiete pesos con setenta. Triple siete, diez, cuatro, noventa y seis pesos. El total de lo apostado, dos billones ochocientos noventa y ocho mil, cuatrocientos noventa y tres pesos. Otro. Gracias.